Hoy, y siempre, doy gracias. Bienvenides a Agradecida, tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtico, y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Hoy, doy gracias a las posadas. En este tiempo de celebración y unión, quiero expresar mi más sincero agradecimiento hacia las posadas y las fiestas de cierre de año, pues son un faro de alegría y calor humano en medio de las noches frías de diciembre, y su presencia en mi vida es un regalo inmenso. Agradezco por ser la tradición que nos reúne con amigos y familiares, por ser ese momento en el que las puertas se abren y los corazones se llenan de felicidad. Sus canciones son la banda sonora de esta temporada tan especial, y sus rituales son el pretexto perfecto para reunirnos, abrazarnos y celebrarnos. Gracias por ser el recordatorio constante de la importancia de la hospitalidad y la generosidad. A pesar de las diferencias, la tradición de dar la bienvenida a amigos y extraños nos conecta en un espíritu de comunidad. Gracias, posadas, por ser el refugio en el que encontramos calidez en medio del frío. Por ser un lugar donde los alimentos reconfortantes y las bebidas calientitas se comparten con risas y profundas conversaciones. Gracias por ser la oportunidad para ver y disfrutar a amigos que no he visto en todo el año. Por crear un espacio en familia para vernos, compartirnos y disfrutar del tiempo que tenemos juntos. Les agradezco por ser el lazo que une a generaciones desde el amor, por permitir que los abuelos compartan estas tradiciones con los más jóvenes y así nuestra comunidad se una en celebración y gozo. Gracias, posadas, por ser una manifestación tangible de la amistad y la hermandad. Por demostrar que en la época festiva, todos somos familia y la puerta de la hospitalidad siempre está abierta. Gracias por ser un espacio de recogimiento y reflexión. Por calentar nuestros corazones en los meses más fríos. Por ser un espacio de diversión después de un año lleno de acontecimientos. Por ser esa pausa en comunidad para agradecer la vida que tenemos. Recordar a los que ya no pueden celebrar con nosotros. Y seguir fortaleciendo los lazos de hermandad que por años hemos forjado. Hoy y siempre agradezco todos y cada uno de los momentos que puedo disfrutar con los míos. Y me comprometo a vivirlos en presencia, escuchando, conversando y sumando a mi comunidad desde el amor y la compasión. Gracias posadas, gracias posadas, gracias posadas. Llegamos al final de la sesión de hoy. Y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con alguien a quien sepas que le será de gran valor escucharlo. Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos. Gracias. Y si quieres conectar más allá del podcast, nos encontramos en Instagram como arroba agradecida podcast o puedes escribirnos a mar arroba mardelcerro punto com. Gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto. Gracias.